Según la Dirección General de Tráfico, se espera que cerca de 22 millones de desplazamientos de largo recorrido se produzcan en las carreteras de la Comunidad Valenciana durante la temporada de verano. La DGT advierte sobre la necesidad de extremar las precauciones al volante, mantener una conducción responsable y respetar las normas de tráfico para evitar accidentes y garantizar la seguridad vial. Antes de emprender un viaje largo en coche es fundamental realizar una serie de comprobaciones para garantizar que el vehículo se encuentra en óptimas condiciones. Las recomendaciones antes de un viaje en coche son la verificación de la presión de los neumáticos, comprobar el nivel de líquidos, llevar toda la documentación necesaria, comprobar frenos y batería y llevar equipación de emergencia. Además se recomienda a los conductores que planifiquen sus desplazamientos, evitando las horas puntas a las vías con mayor congestión y que realicen paradas frecuentes para descansar durante los trayectos largos. La DGT también informa que se llevarán a cabo controles y dispositivos especiales de vigilancia en las carreteras para garantizar el cumplimiento de las normas de tráfico y prevenir situaciones de riesgo. Con estas previsiones y recomendaciones la DGT busca concienciar a los usuarios de la importancia de adoptar conductas responsables en la conducción, contribuyendo así a reducir los accidentes de tráfico y mejorar la seguridad en las carreteras de la Comunidad Valenciana durante la temporada estival.